Venga amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros y le damos la bienvenida a Tirsa. Tirsa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien, bien. Contentos de verlos. A los muchachos. A ustedes. A los muchachos. Bienvenidos, pues, muchachos y muchachas. También Pastrán, que está por ahí, buenos días. Y Eliezer, buenos días, muchachos. Buenos días, mucho gusto de verlos y felicidades hoy en el Día Internacional del Periodista. Claro. Gracias, Adolfo, igual. A los felicites y Eliezer, buenos días. Buenos días también a todos ustedes, ¿verdad? Y por supuesto, felicidades a Don Adolfo, a Tirsa y a Alberto por este Día Internacional del Periodista. Gracias, gracias, gracias. Bien, estamos ya en las fiestas patrias. Este mes de septiembre, ¿verdad? Coincide, además del Día del Periodista Nacional, el Día Internacional del Periodista coincide con las fiestas patrias. Hay planteado un fin, una semana de la patria que se le ha denominado, ¿verdad? Y también ayer había una noticia acerca del asunto del IVA para promover las ventas en ese sector, que me parece una buena decisión, porque esto puede aumentar, incrementar, mover un poco más, ¿verdad? Más aquellos lugares que se han visto mayormente afectados, porque otros han crecido. Pues, en medio de la pandemia, muchos negocios han florecido, a través del delivery, la gente está cocinando mucho más, hay opciones para todo, y de alguna manera, pues, hay movimiento en las comidas, ¿verdad? En algunos restaurantes todavía no han recuperado su capacidad, es lógico, no todas las empresas lo han logrado, son muy pocas, ¿verdad? Porque las de servicio son las que más se afectan, pero podría ser una gran oportunidad, siempre y cuando, pues, se haga con la responsabilidad de vida, ¿no? Cuidando las medidas que debemos tomar. Sí, esa es esta larga semana de vacaciones, y esa medida puede mover más, ¿no? La economía te va pagado, es una larga semana, creo que hay que darle un poquito de relax a los chavalos que han estado tan estresados, con las famosas clases y las enormes listas de tareas que les han dejado. ¿Te estás quejando de algo? Sí. Sí, eso es verdad. Advierto cuando te estás quejando de algo, sí. Sí, pues, no, deja de ser estresante, imagínate, la mamá con su trabajo y además las clases de los chavalos y las tareas y esa nueva modalidad, pues que es media complicada, y has tenido que aprender hasta sumar y restar con los chavalos, pero, entonces, es bueno, y eso te permite también salir un momento guardando todas las medidas de prevención, pero creo que se necesita, pues, se necesita, ha habido mucha, ha sido un año difícil, un año muy complicado, pues, yo creo. Hoy en España ya estaban volviendo a la escuela los chavalos, ¿verdad? Sí, aunque tienen un rebrote. Tienen un rebrote peligroso. Importante, importante. Pero ya estaban también buscando cómo reanudar las clases, creo que en los Estados Unidos también ya regresamos a la universidad los chavalos, muchachos, y ahí se va conviviendo con la pandemia, mientras la lucha por la vacuna, pues, cada vez pareciera acercarse, pues, ahora están hablando de octubre, todos están asegurando, no sé el mal en el vocablo, todo el mundo está diciendo que son seguras las vacunas, ¿verdad? Ya, hasta ahora nadie ha salido anunciando que falló alguna situación. Al menos en la rusa no ha habido ningún problema, pues, no hemos visto nada de eso, pues, y ya se está aplicando, pues. Los Estados Unidos dicen que en octubre posiblemente ya la comenzarían a aplicar. El otro día yo te decía que también del grupo, ¿cuál de los grupos empezar, verdad? Porque el chaval anda más en la calle que los adultos. Que son los que están contagiando ahorita. Que son contagiando. Pero como son más fuertes o tienen otra, no sé, los atacan de diferentes maneras, ya saben, ¿verdad? Entonces, aunque eso no quiere decir que un chaval no caiga, pues, en una situación en extrema, pues. Sin embargo, esperemos que se resuelva esto antes del año. Yo estaba pensando en el primer trimestre del 2021. Del 2021, sí. Sin embargo, ojalá y que un milagro ocurra, niña, y comience a solucionarse esto, pues, a finales de este año, pues. Bueno, no es con cascarita, ¿verdad? No, yo estoy claro, pues, pero déjame tener esperanza. Yo también lo tengo, pero bueno, no sé los muchachos. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Quería tocar el tema de la decisión de la reducción del IVA, impuesto al valor agregado que autorizó el gobierno después de un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el INTUR para dinamizar la economía en estos días de vacaciones, definitivamente que es una excelente medida porque el aumento del dinero para que circula en la economía lleva a oferta y demanda y eso dinamiza el comercio que ha estado algunos sectores como el turismo, que fueron golpeados desde el 2018 y luego por la pandemia de este año, eso les da oxígeno, les da respiro, sobre todo a los pequeños y medianos y es una decisión excelente. Hoy esperemos que las autoridades correspondientes expliquen cómo es que se va a aplicar, cómo se va a reducir, pero es una medida que no es nueva de Nicaragua, la han hecho otros países para poner dinero en circulación y dinamizar la actividad económica, excelente. Y con lo de la vacuna, bueno, leía que hay una competencia exacerbada ahora de muchos países fabricando la vacuna, todos quieren, y laboratorios también empujan, porque claro, eso representa muchos millones de dólares. Lo decía el presidente Daniel Ortega el otro día en que, bueno, dice, nosotros necesitamos la vacuna, pero no podemos darnos el lujo de decir, aquí está mi cuota, reservame tantos miles de vacunas, pues somos países pobres que no tenemos. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud tiene el deber de garantizarle a países pobres que tengamos acceso equitativo a la vacuna. Venezuela, dijo el presidente Nicolás Maduro, va a aprobar tres vacunas, la que está elaborando Cuba, China y la rusa, y que firmaron unos acuerdos de confidencialidad para ver cuál funciona más rápido, también para no afectar una competencia exacerbada. Pero ojalá que de aquí ya, todos dicen que noviembre, diciembre ya la van a tener, ojalá que sea pronto. Claro, Eliezer. Alberto, yo considero que la decisión que tomó el gobierno es muy acertada. Es muy acertada porque de no cobrar el impuesto al valor con respecto a estos 10 días, 11 días que vamos a tener de vacaciones en estas patrias. ¿Por qué? Porque recordemos que el gobierno ha venido trabajando siempre en cómo levantar esta economía que nos dejaron estos salvajes, malos hijos de la patria fregada en el año 2018 y posterior a la pandemia. Como siempre lo ha dicho, pues el pueblo es el que sale más beneficiado. Nosotros somos los que salimos más beneficiados. Y el trabajo que viene haciendo el gobierno y la relación que tiene con respecto a lo que es el IVA, pues yo creo que es muy, pero muy acertada. Y como siempre lo ha dicho el presidente, estamos siempre del lado de las personas más vulnerables. Las personas más vulnerables son esos que salen todos los días a trabajar. Todo eso de personas que fueron afectadas en lo que es el sector turismo particularmente. Entonces, por lo tanto, yo insto también a todas las personas que nos están viendo a que hagamos uso de nuestras playas, a que hagamos uso de lo que es el sector turista particularmente y que apoyemos esta acción, esta buena acción que el gobierno ha implementado y ha decidido a partir del viernes 11 de septiembre de este mes. Claro que sí, claro que sí. Bien, por otro lado, pues Adolfo, queríamos preguntarte, Tirsa y yo queríamos conocer cómo está la información acerca. de los asuntos que tienen que ver, los asuntos gremiales de las cúpulas empresariales. Se habló de que el señor que estuvo 13 años al frente de este consejo, ha declinado, hizo una carta ahí que hizo pública, que ha hecho pública. Y por otro lado, pues hay dos candidatos. Usted como un vasto conocedor de la gremialidad empresarial, ¿qué nos puede decir, amigo? Bueno, eso era de esperarse. Él tenía mucha oposición interna y externa, medios de comunicación. Además, la elección en el COSEP se volvió en una pugna entre grupos económicos grandes, entre Carlos Pelas y los baltodanos del Café Soluble, que también quieren controlar ahora la cúpula empresarial, tienen cada quien sus candidatos. Y eso no es nuevo, eso ha sido así en los últimos 13 años. Bueno, él era un pararrayos y ahora le ha tocado pagar los platos rotos, porque algunos lo acusan, otros lo señalan. Hay una guerra de descalificaciones. Él mismo en su carta ayer acepta de que hay una guerra en contra de él desde lo interno. Y es cierto, hay una feroz campaña del INDE y de la Cámara de Comercio porque él se fuera. Ahora, anoche estaban dando declaraciones las señoras presidentas de esas cámaras diciendo que celebraban que él había anunciado que ya no se va a presentar a la reelección y que aunque ellas no sean electas hoy en ningún cargo del consejo directivo, ellas ya ganaron porque su papel era ese. Hay dos candidatos, pero lo que veo es que el COSEP está disminuido, no influye para nada en la toma de decisiones económicas en Nicaragua y desde el 2018 por haber asumido un papel político y haberse puesto a favor de la destrucción económica del país, perdió mucha influencia, perdió su papel de promotor de la actividad económica en el país y el que salga electo hoy no va a tener relevancia, pues porque les va a costar mucho recomponerse, reactivarse y sobre todo sanar esas heridas internas que ellos están triando. Pero también puede haber sorpresas porque con recursos externos o asesoría de la OIT, entiendo que ellos hicieron un rediseño de un nuevo COSEP que quieren hacer a partir de este año, acercarse más a los trabajadores, limpiarse la cara, no como una cúpula de ricos, sino entrarse como más humanos. Entonces ahí puede haber sorpresas hoy y no veo a José Adán Aguirre llevándose su maleta, yéndose para su casa. Creo que él va a querer estar ahí, también incidiendo en las decisiones, porque él se queda como honorario. Entonces creo que no se va a retirar. Bueno, yo particularmente creo que eso que estás diciendo de que acercarse a la gente, entonces no, 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 los pobres para ellos lleguen. Estamos de acuerdo, yo lo que me refiero es que ese intento por votarse con un carácter. Yo lo que más bien creo es que se va a elegir, es una elección política esta, ¿no? Ya no es un asunto gremial, ya es un asunto de una organización política, que tiene intereses, que quiere alcanzar el gobierno también, y que hay aspiraciones de todos ellos. Y en el caso del señor que se retira, yo creo que él va para continuar en su trabajo político, en la labor política, cuando habló de que iba a continuar haciendo un trabajo por Nicaragua, por la Nicaragua que él quiere, está anunciando de que va a esas ligas. Sin embargo, pues las probabilidades que tienen son pocas, porque no son políticos, no tienen experiencia, y han demostrado mucha torpeza, pues, en sus decisiones en el ámbito político, ¿no? Políticos son. Claro que sí. Políticos son, pues yo creo que sí. Pero no son políticos de los que vos podés decir, es decir, juega a ser político, pero no, no, el político es otra cosa. Sí, pero, no, pues yo sé lo que es político, ¿verdad? Y ellos son políticos, ¿verdad? Y lo han demostrado, o sea, en su más amplia expresión y más nefasta expresión. Perdóname, lo que no son es líderes políticos, pues, no tienen un liderazgo. En el 2018, ¿verdad? Y ya viste el, bueno, todo su actitud, su comportamiento y su discurso. Entonces, a mí, si bien es cierto, pues ya es la relación, ¿verdad? Con el gobierno y la, este, pues, es casi nula, por no decir nula, ¿verdad? Por todo lo que ya sabemos que hubo. Y la posición política que ellos adoptaron frente al intento de golpe de Estado, pues, o la posición frente al intento del golpe de Estado, o su papel en el intento de golpe de Estado, pues, entonces... Sin involucramiento. ¿Verdad? Sí, por eso, su papel. Hace como que las cosas más difíciles, pues, muy, muy, muy difíciles. E incluso castigaron a la presidenta de la Cámara de Comercio, creo que, porque llegó a una de las consultas a la Asamblea Nacional, hubo toda una campaña en contra de ella, y dijeron que además era el caballo de Troya del Frensa de Nietzsche. ¿Verdad? O sea, a esos niveles de cómo se han estado comiendo y esa campaña interna, pues, y realmente yo los veo haciendo un papel más político de cara a las elecciones del próximo año. Pues yo, quizás discutiendo algunas cosas en términos gremiales, pero un papel más político de cara a las elecciones del próximo año. Aguerriano... Tratando, bueno. Aguerriano es útil, este... Adolfo. Aguerriano es útil. Yo no creo que nadie le levante el teléfono, Adolfito. Aguerriano es útil. Fue útil mientras... Era una figura importante en su relación con el gobierno, presidiendo actos y todo eso, en tarimas y todo eso. ¿Verdad? Sonriéndole al presidente, está echándole la mano, todas aquellas cosas, haciendo todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? No, mejor ni la recuerdo. Solicitando cosas a la asamblea, miren, al lugar de una está tal cosa, el otro quiere tal cosa. Sí, pero fue el modelo que le funcionó, le funcionó al gobierno y le funcionó a la gran empresa privada. A estas alturas, ¿qué papel puede jugar? O sea, ya no es... Por eso se religió varias veces. Claro. Por eso se religió varias veces, porque era útil. Ahora, bueno, ¿qué papel va a jugar? Por eso. Yo decía que lo sostenía ahí el comandante Ortega, en esa posición. De alguna manera, pues. Era la relación del capital. Era esa relación. La relación del capital con el gobierno. Lo mantenía ahí. Pero ahora Adolfito, que es el especialista, dirza. Y entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿No para hablar? Era Adolfo, él y ese. No, no, yo lo estoy escuchando. Yo quiero agregar algo rápidamente. Hay que recordar lo que puso este tipo en esta carta, en este comunicado que emitió. Él dice que él pidió perdón por los desaciertos que ha tenido. Recordemos que este hombre no tiene ni siquiera una pulpería, porque él no es empresario. Él solamente era un trabajador del concepto. Entonces, cuando estamos hablando de política, que es lo que usted está haciendo referencia, es lo que anda buscando, es una oportunidad en la política. Él no tiene de qué vivir. Él no es un empresario. Él solamente fue un trabajador del concepto. Y obviamente que lo dejaron colgado en la brocha, ¿verdad? Eso es algo que yo quería agregar y recalcar. Adolfo. Oye, veamos lo que va a pasar. Y sí, definitivamente, ellos van a tratar de incidir en la política. Vamos a las elecciones. Uno de ellos fue político activo liberal en las elecciones del 2006. No creo que se vaya a desprender de ese corazoncito político liberal, estando al frente de la cúpula empresarial. Y en la medida en que ellos sean más políticos, menos pro recuperación de la economía, van a seguir ahí demeritados. Claro, a ellos les va a pasar lo que les está ocurriendo a los otros sectores, ¿no? Que se están matando entre ellos y cada día se reclaman entre sí, aún más. Todos quieren destacarse. No hay espacio para tanta gente. Y al final de cuentas, pues, los que mandan son los que no están ahí, sí. Los que mandan son los que no votan, está clara, ¿verdad? Los que no están en las cámaras. El verdadero empresario grande del país, ¿verdad? Como dice Adolfo, pues, los dos grandes grupos, o si hay tres, pues hay tres. Pero son los que mandan al final, ¿no? Los que van a decidir. Y quien pongan ahí también tendrá que entendérselas con esas personas, ¿no? Sí, yo creo que están buscando una figura confrontativa también. Pues la vas a la cara un poco, ¿no? Y en este caso, pues, una figura así, pues, confrontativa con un discurso antisandinista visceral y todo eso es el presidente de UPANIC, ¿verdad? Healy, y yo creo que por ahí apunta del asunto, Adolfo, ¿verdad? Porque como que solo con el apoyo que demostraron públicamente estas tres cámaras, pues, yo creo que por ahí iba el asunto. Pues, necesitaban así, no la figura que vendieron de Aguerri, que compraron algunos de la figura conciliadora, más o menos tranquila, qué sé yo. Necesitas ahora una persona como esta, abocatera, agresiva, visceralmente antisandinista, todas esas cosas que la reúne esa figura. Pero bueno, pues, como dice Adolfo, vamos a ver qué tal pinta y escuchar el discurso. Pero yo sí creo que va a ser eso, pues, insisto, un papel más político, porque estamos entrando ya un año electoral, un año electoral que va a ser muy difícil y que va a marcar muchos rumbos en este tema. Para concluir con este tema, imagínense ustedes cómo ha estado la pugna interna que ayer decían, bueno, mañana, más el día de las elecciones, vamos a ver si gana el Frente Sandirista en el Cosep o no. Y yo pregunto cómo es ese asunto. ¿Y quién es el candidato del Frente? Más o menos me dice. Y a Hanón, dice, lo ven muy, muy sandinista. Y al otro, pues, es más derecha, más confrontativo. Entonces, ahí, en esas acusaciones a ese nivel, estaban ayer tratando de ganar votos de una cámara o de otra. Y, bueno, esperemos que no haya mayor... Yo nunca he conocido al señor Hanón como... No, no, ni yo, yo lo veo, más bien de pura derecha, pues. Pero estaban en ese nivel de acusaciones ellos. Sí. Claro, 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 claro. Al que sí quiero que alguna vez recibió la militancia, fue el que va de salida. ¿No creemos, Adolfo? No, yo no sé. Le decían el ministro de la empresa privada. Ah, bueno, pero eso le decían antes por la influencia... Me asustaste con eso. ...la relación directa. Por eso la gente hacía... De irse a no ser tan severo, no sé de serio, de la arte. De una forma herónica de decir y llamar las cosas. Y como ya Adolfo dirigió el programa, y nos dijo que ya cerramos este tema, nos vamos a ir a la pausa. ¿Te parece, Adolfo? Ya regresamos. Y continuamos, amigos televidentes, y bien, además de la celebración del Día del Periodista, hablábamos de las fiestas patrias. Y es un aspecto que no se puede también hacer a un lado. Y es el hecho de... De la connotación que tiene este año, porque ya entramos al Bicentenario, vamos a entrar al Bicentenario ya este 14 y 15, perdón, este 14 de septiembre, ¿verdad? Hay una serie de actividades que nos explicaba Luis Morales el otro día, el compañero del Instituto de Nicaragua y Ciencias de Cultura, que se están trabajando a nivel de Centroamérica. Hay un micrófono, creo, no, pero no. A nivel de Centroamérica, ¿verdad? Y yo creo que revierte una gran importancia en este momento cuando Nicaragua continúa siempre luchando por su autodeterminación, por el no injerencismo, por su nacionalismo, por el derecho que tenemos de tomar nuestras propias decisiones. Y mientras está el plan este que el Che le ha dado a conocer, ¿verdad? De continuar en el acoso, de continuar aún sabiendo que el presidente Ortega tiene una inmensa posibilidad de ganar las elecciones en el 2021, pues continuar el ataque. Y para eso utilizan, apagando siempre los medios, a los medios que ya sabemos, pues muchos se han potenciado financieramente, lo ha observado, uno puede observar, ¿verdad? Ah, este ya está, uno ya advierte, pues, ya este está siendo financiado, este también, este otro también va por este lado, a este no le han dado mucho, pero ahí van, ahí van, y no van a parar en eso, pues, en el compromiso que tienen con el dinero que les llega de afuera, Mira, con este asunto del Bicentenario, yo creo que el Ministerio de Educación le corresponde, ¿no? Sí, claro. El mismo Instituto de Cultura, a nosotros nos hace falta tener una mayor educación cívica, o sea, conocer, y tiene que ver con un tema de la educación formal, ¿no? de la educación formal, de conocer a profundidad a nuestros héroes, a nuestros patriotas, conocer la historia a profundidad, es decir, a veces ha sido como, tenemos una educación cívica muy, como muy superficial, ¿verdad? Muy del desfile y de una que otra cosa, pero, y creo que es una gran oportunidad para que en este año hasta el próximo septiembre podamos nosotros sentirnos como más orgullosos de lo que somos, de nuestra nicaraguanidad, de nuestros patriotas, de nuestras batallas, de todas estas cosas, ¿no?, que hacen, que sumados hacen lo que somos, ¿verdad?, hacen lo que somos. Yo creo que eso hace falta, hace falta, me van a decir ustedes tres, sí, porque hay un esfuerzo, sí, pero hace falta más, hace falta más, conocer más a Andrés Castro, conocer más de los indios flecheros, conocer más de José Dolores Estrada, conocer más, más, más de la importancia de la batalla de San Jacinto, de la independencia, si hemos sido o no independientes desde que se firmó la famosa acta de la independencia, todas esas cosas que son ricas y que deberíamos de, 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 de discutirlas más, de ser, eso enriquece un país, eso enriquece un país. Un aspecto muy importante, el 14, corrijo, la batalla de San Jacinto, el 14, el 15, la independencia, y a propósito de, 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 de esos esfuerzos, porque la gente conozca, yo creo que, hasta es, es que mira hombre, donde, perdona, mira Tils, hasta donde, donde volvías a ver, esa hacienda de San Jacinto estaba, estaba en ruina, nos va a llegar el gobierno del Frente de Nuevo, es que él restablece, eh, la remosa, y comienzan también a, a contar con guías que te van explicando a través de eso, no basta, estamos claros, no basta, no basta, pero es un esfuerzo que, que antes era una cosa realmente lastimosa como estaba, pues, y, por otro lado también, el elemento que dijiste de que si realmente fuimos independientes y todo lo demás, pues, basta recordar a la dictadura de los Somoza instalada por los Estados Unidos y que, y que no teníamos, o sea, independiente de quién éramos, ¿verdad? Si el gringo es el que decía aquí lo que se iba a hacer, ¿verdad? y para mencionar un periodo contemporáneo de nuestra historia, ¿verdad? Porque hay otros episodios de agresiones y todo lo demás y, y, y bueno, sí, yo creo que todos deberíamos de preocuparnos también de la individualidad como individuos, ¿verdad? por conocer más a esos héroes, pues, Andrés Castro, o sea, un hombre que después murió en circunstancias, este, viste, trágicas, trágicas, ¿verdad? El de Alcoso Dolores Estrada y, y otros hermanos que, que estuvieron ahí y, y, y que, y que fueron realmente quienes, se fajaron, pues. Si no puede ser una cosa anecdótica, ¿verdad? Ni, ni de un paseo que vamos a, no sé, no, no lo disminuyas. No lo estoy disminuyendo, estoy dando mi opinión, Alberto. Yo sé, yo sé. Entonces, no estoy disminuyendo. Dije, es importante, está bien el esfuerzo, pero hace falta más esa educación cívica, patriótica, eh, de profundizar en, en nuestra historia, conocerla más y, y no ver algunas cosas como anecdóticas, pues, o que vas a un paseo, la ciudad de San Jacinto, no sé, más cosas. Pero también están en los textos, ¿no? Están en los textos. Sí. Están en los textos. Sí, están en los textos. Pero hace falta. No, yo estoy claro cómo hace falta. Hace falta. Pero mira, te quería hacer un comentario, me lo recordé ahorita, Adolfo, ya vamos. Cuando hemos ido a hacer reportes desde la hacienda, nos encontramos con los recorridos de los chavalos, Tirza, y vieras que, cómo me, me satisfizo alguna, alguna vez, conocer los promedios de los chavalos de las escuelas del sector público. Entonces, ¿Usted, promedio, jovencita? 98. 97. Y la mujer es por delante de los hombres, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Eh, 99. Dime, y de varios centros escolares. Estoy hablando ya de otra cosa, estoy hablando ya del desempeño del estudiante, estoy hablando de la voluntad que le ponen, y todos tenían ya definido qué querían ser, Tirza, ya sabes, yo quiero ser tal cosa, yo quiero estudiar tal carrera, y es realmente encomiable pues el esfuerzo que hacen una gran cantidad de muchachos y muchachas por llevar adelante sus clases, pues, aún con todo y esto de la pandemia que no se detuvieron las clases, espero que se haya logrado de alguna manera cumplir los objetivos de educación, o Salvador ha dicho que sí, la ministra Raude, y con las teleclases de refuerzo y la capacitación a los maestros, creo que se ha venido trabajando también en eso, nos metíamos a la parte educativa, verdad, porque me recordé eso, disculpame, que no tenía nada que ver con las fiestas padres, pero las encontré ahí, varios años, y eran, mira que uno se llena de orgullo, ¿no?, de los chavalos y las chavalas que están haciendo ese esfuerzo. Adolfo. En la página web del Ministerio de Educación hay una cantidad de libros históricos referidos a las fiestas de independencia y a la batalla de San Jacinto, abundante para leer, lo que pasa es que usamos la tecnología mucho para las frivolidades y para buscar amistades y no para educarnos en realidad como deberíamos, y hay que buscar, esos libros son gratis, ahí se pueden descargar para enriquecerse en el conocimiento de la historia de Nicaragua. Yo creo que si es cierto nos falta mayor conciencia a los ciudadanos individualmente, además del esfuerzo que hace el gobierno en el Ministerio de Educación, por informarnos, documentarnos. Por ejemplo, a mí me gustaría que leyésemos más sobre William Walker que vino a hacer a Nicaragua, quiénes lo trajeron, por qué lo trajeron los liberales, después, por qué los oligarcas conservadores le dieron la gran bienvenida en Granada, que hasta sacerdotes católicos lo bendijeron y lo apoyaron, y cómo fue que se rechazó después en Nicaragua. Todo eso es importantísimo que deberíamos de conocerlo todos los nicaragüenses. Y es una buena oportunidad ir al Bicentenario, los 200 años de independencia, para analizar todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de Nicaragua que no se vuelva a repetir jamás. Es una excelente oportunidad. Mirá, ¿y en qué punto estamos? Inclusive, ¿en qué punto estamos? Inclusive, solo agrego, William Walker hasta escribió un libro, La Historia de Nicaragua, es el colmo de la barbaridad, o sea, de la introvisión. Pero bueno, hay un escritor que hace un gran esfuerzo también, ¿verdad? Muy, muy bueno. Eliezer, discúlpame. Alberto, mira, para mí este es un reconocimiento a nivel centroamericano, obviamente, ¿verdad? Porque fue un 15 de septiembre donde nosotros, pues, ya nos independizamos, obviamente. Ahora, yo coincido en lo que está diciendo Tirsa, aquí no todo está fortalecido en lo que es nuestra educación cívica patriótica. El gobierno viene haciendo su trabajo muy excelentemente, por supuesto que sí. Sin embargo, recordemos que en los gobiernos pasados esta educación cívica patriótica era casi nula, era nula, exactamente. Y ahora a mí me da mucha risa y también mucha tristeza que muchas personas y algunos que quieren proyectarse políticamente, hablando de estas próximas elecciones, de ellos que vienen, donde ellos quieren ser los baluantes de seguir, según ellos, de seguir enarbolando lo que es la defensa, lo que es la patria, lo que es nuestra bandera azul, blanco y azul. Cuando ni siquiera en los gobiernos pasados ellos hicieron una campaña para que los nicaragüenses, la mayoría de los nicaragüenses, conociéramos, conociéramos, más bien, y me meto en esto, lo que es el árbol nacional, lo que es el pájaro nacional. Entonces, obviamente, el gobierno ha venido a hacer su trabajo muy eficientemente, pero muy eficientemente, pero creo que hay que fortalecer un poquito más esta educación cívica patriótica en su gran mayoría, porque hay personas, hay personas, y digo de secundaria, porque yo lo he visto, que ni siquiera saben cuál es el árbol nacional, ni siquiera saben cuál es nuestra ave nacional, pero es un trabajo que lógicamente hay que seguir fortaleciendo y seguir realizando. Tilsa decía que analizar en qué momento estábamos, ver en qué momento estábamos. Sí, la educación tiene que ir más allá del árbol o de la flor, eso no es educación patriótica, puede ser otra cosa. No, lo que te digo es que debe de ser, hay una cantidad, un grupo importante de historiadores aquí en nuestro país que podrían hacer un gran trabajo, fíjate, un gran trabajo, ¿verdad? que de discusión, de debate, todo eso, hace falta su caminito, ¿no? por recorrer, pero creo que sería, que sería importante, muy bueno, vos los podrías tener aquí y hablar con ellos y dedicarle el tiempo. Esas cosas son importantes, hombre, esas cosas son importantes, lo que decía Adolfo, quién trajo este hombre y cómo llegó y por qué llegó y quiénes lo arroparon, lo amamantaron, ¿verdad? porque ya sabemos quiénes son. Bueno, ya sabemos, ahí están los nombres. Pero esas cosas son importantes, discutirlas, hablarlas. Ya sabemos. Y lo que te decía, ¿en qué momento estamos? Es decir, no podemos llegar al Bicentenario con, bailando folclor y comidas típicas, no, 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 o sea, es en qué momento estamos, ¿verdad? ¿Qué camino ha recorrido? ¿Cómo está Centroamérica? Centroamérica, aunque ahora no te guste, cuando lo digo, Centroamérica está jodida, ¿en serio? ¿verdad? Entonces, todas esas cosas pueden ayudar a entender por qué estamos en este momento. Eso es lo que digo, ¿no? Y las otras cosas que tienen que ver la historia, no, esa anecdótica, no, sino a profundidad, creo que, que puede servir para tener una celebración de un Bicentenario rico, importante, que te eduque, que te dé más elementos, esas cosas. Y conocer, fíjate que incluso es conocer a, a, a los, a esas que representan los grandes capitales, de dónde salen, quiénes son, esta gente, conocer cuál ha sido su comportamiento en la historia de este país y lo que han aportado, lo bueno y lo muy malo, ¿verdad? Eso, eso es bueno, hombre. No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. A propósito, tenemos que ir a una, una pausa, ¿verdad? Tenemos que ir a una pausa, pero fíjense ustedes, decía, ¿en qué momento estamos? Y yo solo me recuerdo la iniciativa de unidad, de la unión aduanera. Ya más de 60 años, creo yo, te sacino más, ¿verdad? El especialista, el hermano Orlando Solorzano, y él es entusiasta de esto, ¿verdad? Continúa, pero ni así nos ponemos de acuerdo, ni en eso nos hemos puesto de acuerdo después de décadas. La famosa circulación única que va a haber para, es que nada. Es que, después dice, hay que actuar como bloque y negociar para ser más fuerte y tampoco hay bar, pero con las pies y todo lo demás. Vamos a irnos a una pausa, ya regresamos. Tirza pregunta, y es válida la pregunta, Adolfo, la vamos a compartir. Y vos, Eliezer, siempre se ha preguntado ese Tirza por qué las mujeres no figuran en esta historia, ¿verdad? Muchas mujeres, ¿verdad? No hay mujeres, no hay muchas mujeres. Muy cierto. Y es cierto, porque las mujeres, yo le decía a la Tirza una barbaridad que no voy a repetir aquí, ¿verdad? Que era el modelo de la mujer en la casera doméstica y ya sabes, pues, educadas para la procreación y todo lo demás. Y ese es un tema muy importante porque ahora con el Bicentenario es importante preguntarse, los nicaragüenses hoy somos independientes, las mujeres tienen mayor protagonismo hoy y eso también es independencia. estamos saliendo de la pobreza, de esa pobreza estructural de 500 años que hemos padecido los centroamericanos y los nicaragüenses. Bueno, somos más independientes de la pobreza, vamos avanzando en lo social, tenemos más derecho a la salud, más derecho a la educación, todo eso es importante que lo analicemos en este año que viene y lo destaquemos sobre todo y lo reconozcamos y tomemos conciencia. Claro que sí, claro que sí. Eliezer, por favor, tenemos que estar acabando. Hombre, pues yo, ¿qué es lo que pienso yo de que las mujeres no han figurado en esto? Porque yo pienso que se han figurado porque las mujeres son las que nos han mandado a la guerra. Entonces, todos los que han estado en esta lucha y en estas batallas para lograr nuestra independencia de 200 años han sido por defender nuestras ideas particularmente y principalmente por hacerle caso a nuestra mujer. Entonces, lógicamente aquí la mujer sí yo creo que ha tenido muchísima participación y sigue teniendo y sigue teniendo y va a seguir teniendo por muchas décadas más. Ese es mi punto de vista. Bueno, pues, sí, esa es la opinión de Eliezer, acerca de esto, ¿verdad? Habría que ver, habría que jugar en la historia. Lo cierto es que luego, que luego está llena de neurodicidad el papel de la mujer principalmente pues en la lucha revolucionaria donde una gran cantidad de mujeres participaron y se bajaron, eso es cierto. Y después en los años 80 que fueron duros con la agresión y que las mujeres también socaron, como decimos en buen nicaragüense, ¿no? Le pusieron al tono. Sí, nadie nos ha regalado nada. Sí, 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 correcto. Si me lo dice el comandante de Ori Tijerino también, sí, claro, aquí nadie les ha regalado nada. si es compañera Tirsa, claro que sí, aquí. Había volvó así que está la agresión que es duro aquí. Lo siento pues que usted está solo. Nunca le he puesto en duda, nadie le ha regalado nada. Es cierto, es cierto, es cierto. solo quiero decir una cosa con lo del 8 de septiembre del Día Internacional del Periodismo. No digo que usted, ¿verdad? Para que no no se pongan ahí. Pero no hay que verlo como celebrar pues con flores y entonces y hay felicidad y un besito. Eso no es eso no es yo creo que que siempre son importantes estas fechas para revisarnos como como periodista lo que estás aportando si aportas algo positivo en nuestra profesión, en nuestra formación en en lo que le damos a este a este país pues y y no verlo porque siempre estoy viendo ahí las flores felicidades esperate ser serio no es así el asunto cuando digo ser serio no estoy diciendo no, no, no no, no vamos allá de esas cosas superficiales para nosotros pero no evites que alguien te envíe una rosa y te diga felicidades o te envío o te envío o te envío un mensajito de solo una felicitación pues o sea nosotros revisémonos nosotros celebramos con compromiso Tirsa ratificando el compromiso de estar con nuestro pueblo diciendo la verdad pero no no desprecié el cariño que te puede expresar algún compañero o compañera algún amigo que te diga felicidades Tirsa por tu día y te mando unas flores ahí por whatsapp ya no es donde mejor de que acá ya no, no tirás con la idea si yo estoy claro formarse revisarse si lo que estamos y no decir muchachos a veces caemos en la bobería verdad Tirsa eso es también traemos mucha bobería y más bien hacemos el juego a las otras hacen el juego a las otras personas pues a los a los interesados en causar a veces nos damos cuenta que presentamos basura así es y creemos que eso es periodismo eso no es periodismo eso es basura entonces esas cosas son importantes revisarnos revisarnos y además formarte todos los días no la tenés no te la sabes toda no, no, no hay gente que cree que se la sabe toda y no es así pero pero bueno voy a acuñar el inicio de un libro de algunos escritores españoles que decían todos somos ignorantes pero no 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 ignorar pero todos no ignoramos las mismas cosas o nos vamos a lo que decía Bayard Duarte el comandante te acordás periodista dice tenemos o sea no de conocimiento te acordás que decía Bayard que él es periodista que él es periodista o tenemos que hacer algunas lagunitas decía de conocimiento por eso se hablaba de la especialización en economía en esto en lo otro y yo creo que eso es válido todavía algunos lo cuestionan pero bueno eso es una plática de periodista ¿verdad? la podemos ver en otro momento pero bueno bueno vos te vas por el océano nada más que sea más profundo ok es que decía es un océano pero así de profundidad decía el comandante entonces dale pues todos que cuestionamos son Sócrates pero bueno gracias Tirsa gracias Eliezer gracias Patran por habernos acompañado y felicidades y cuídense voy a decir felicidades a riesgo de que Tirsa me condene aquí mismo pero felicidades felicidades Tirsa buenos días